Vamos a la Pinar del Río. Verde, verde, como en la Galicia hacemos, verde en el oval de viñales, en la lomba dos soteiros. Verde en las pequeñas chairas, en los suaves altorelos, en los cabos de San Antonio, sentiré y me mariñeiro. Me voy para el final del río, me voy porque soy gallego, quiero ver esa provincia semejante a mi pueblo. Me voy para el final del río, me voy porque soy gallego, quiero ver esa provincia semejante a mi pueblo. Asistiré y os guardé que se otros encontros festeiros, beberé y guayabita como todo pinareño. Iré y os jardín de Cuba, veré y gallos, veré y perros, e las veigas de tabaco, e los ríos cantareiros. Orquidiario de Zoroa, as terrazas de orroleiros, escoltaré as cancións de montaño y otro beiro. Veré y miles de pachanos, alegres e garuleiros, esa esplendorosa flora de ese jardín feiticeiro. Me voy para el final del río, me voy porque soy gallego, quiero ver esa provincia semejante a mi pueblo. Me voy para el final del río, me voy porque soy gallego, quiero ver esa provincia semejante a mi pueblo. Territorios en red, como naga y alicantemos, verde, no mal de viñales, seda, lombados, son de luz. Venenas pequeñas, chacas, que nos va a desastro de los, lo pago de San Antonio, sentiré y me maríñe y yo. Me voy para el final del río, me voy porque soy gallego, quiero ver esa provincia semejante a mi pueblo. Me voy para el final del río, me voy para el final del río, me voy porque soy gallego, quiero ver esa provincia semejante a mi pueblo. Me voy para el final del río, me voy para el final del río. Me voy para el final del río, me voy para el final del río. Me voy para el final del río.